Hola, yo soy Lutkiwi, hago videos sobre tecnología y ahora te voy a enseñar el proceso de actualización y las novedades que incluye Android 11 para el Motorola G8. Este es el modelo XT2045-1 de un solo SIM que se vende en México. Hace algún tiempo lo compré en Amazon y originalmente venía con Android 10 y ahora ha recibido la actualización de sistema hasta Android 11. Así que podemos ver que aquí está la notificación. También puedes buscar esta actualización manualmente si vas a Ajustes, Sistema, Avanzado y Actualizaciones de Sistema. Nos muestra una descripción de las novedades y damos clic donde dice Descargar e Instalar. Aquí nos pregunta cómo deseamos descargar la actualización. Viene seleccionado Wi-Fi y datos móviles pero no te despistes y elige únicamente donde dice Solo Conexión Wi-Fi para que no te consuma tus datos. Damos a donde dice Continuar y ahora podemos observar que ya se está descargando la actualización. Nos muestra la versión del sistema y el tamaño del archivo. Después de un rato ya tenemos la actualización descargada y se instalará en segundo plano mientras nosotros podremos seguir utilizando otras aplicaciones. Ahora casi hemos terminado pero hace falta reiniciar el dispositivo para que se complete la instalación. El teléfono se pondrá con una pantalla negra durante unos minutos. No debes intentar apagarlo ni nada similar durante este proceso. Te recomiendo también tenerlo conectado a la electricidad. Mientras esto termina es un buen momento para ponerle me gusta y suscribirte si te agrada este video. Entonces, después de un tiempo ya tendremos nuestro teléfono actualizado y vemos una pequeña descripción de las novedades que incluye Android 11. Como por ejemplo notificaciones separadas para conversaciones, burbujas de chat, grabación de pantalla, control de dispositivos conectados y borrado de permisos para aplicaciones antiguas. Ahora ya estamos en nuestra pantalla principal y vamos a repasar algunas de las novedades de esta actualización. La primera de ellas es el cambio de la gestión de las notificaciones. Aquí podemos ver que ahora está dividido en conversaciones, notificaciones generales y notificaciones de poca importancia que son silenciadas. Además de esto también tenemos el historial de notificaciones. Esto es una función que nos permite revisar todas y cada una de las notificaciones que han llegado a nuestro teléfono en las últimas 24 horas. Por si cerramos alguna de ellas por error y no recordamos de qué se trataba. Esta función viene apagada y si la quieres utilizar tienes que activarla manualmente. También se modificó la notificación de la música y del contenido multimedia que ahora es parte de los accesos directos de la sección superior. Otra novedad es que podemos hacer grabaciones de pantalla usando la función de captura de video. Esto se activa desde la sección de los accesos directos. Y por último una de las novedades más esperadas es la del modo oscuro automático que por fin permite programación como en iOS lo que nos muestra la interfaz blanca durante el día y al caer la noche se activa el modo oscuro. En general creo que es una actualización bastante positiva. Además de las novedades que mencioné siento el teléfono muy fluido y más responsivo que en Android 10. Y bueno eso es todo ahora ya tenemos nuestro teléfono con la actualización de Android 11. Espero que este video te haya sido útil y nos vemos hasta la próxima.